Oye, tenemos nuestro absurdo salvaje. Son estas notas que por más que uno quiera ayudarles, no hay modo. Y en ese absurdo salvaje tenemos el hashtag zoológico de Chapultepec, donde tenemos este tuit de por qué es tendencia, porque el viernes 7 de julio se cumplieron 100 años del zoológico de Chapultepec, se hicieron una serie de actividades, desfiles, etc. Sin embargo, esta celebración, tenemos aquí este tuit de Aristegui Noticias, ha venido con mucha controversia porque de 2018 a 2023 van 1,805 animales muertos en los zoológicos de Chapultepec y Aragón por falta de presupuesto para insumos médicos, veterinarios. En el 2022 la Ciudad de México realizó un recorte del 53.1% del presupuesto con respecto a los ejercicios de los tres años anteriores. Tristísimo, de las muertes en estos zoológicos, el 40% corresponde a animales que no llegaron a los dos años de vida. Estamos hablando de pichorros. ¿Qué tanto puedes celebrar cuando no hay un cuidado de esta muestra de la naturaleza que fuiste creado para conservar y proteger? Claro. ¿No? No te hagas responsable si no tienes como, es como una familia entera. Claro. ¿Cómo puedes tener, bueno, como seres humanos a veces pues llegamos a tener muchos hijos, etcétera, conscientemente? Claro. Porque tú decidiste, un ejemplo, supongamos que lo decidimos. Y sabes que no tienes el presupuesto, ¿por qué decides mantener algo que no puedes? Claro. O sea, es mi pregunta. Porque son seres vivos y no están en su casa. Claro. O sea, tú los obligaste a venir. O los trajeron. O son animales o en cautiverio. Y en muchos casos. O en cautiverio, claro. O rescataron. Los rescataron de los circos para terminar falleciendo en el zoológico. O sea, creo que no era más, no era más. O sea, creo que, por cierto lado, creo que debería haber una parte de honestidad que si mucha gente, para mí, desde mi punto de opinión, si yo lo que hubiera hecho, saber de que haber puesto algún anuncio o alguna manera de decir, oiga, nosotros estamos escases de esto. Y para poderlo salvar, ¿por qué no me ayudas a donar? Claro. O sea, porque verte vulnerable, pedir ayuda, créeme que no es de... Y sobre todo para un proyecto como el zoológico de Chapultepec. Claro, porque creo que es el parque urbano más número uno del mundo, creo que algo así había escuchado que hace mucho tiempo, no sé si sigue siéndolo. Chapultepec sigue siendo efectivamente el parque urbano y el pulmón urbano más grande del planeta. Claro. Entonces, teniendo ese nivel. Exacto. Y esa responsabilidad. Creo que se ve mucho más cuerdo y elegante pedir ayuda. ¿Qué es lo que han hecho muchos otros zoológicos? Y créeme que creo que más de dos personas lo harían. Bueno, y millones estoy hablando tal vez. Y luego todo el mundo empieza a hablar de Estados Unidos y empiezan a hablar de Europa, que son otros sistemas de pensamiento. Pero en Argentina, por ejemplo, tú de repente vas a zoológicos y dices así, los pingüinos fueron adoptados por la familia tal, ¿sabes? Y entonces tú puedes ir en un zoológico en Mar del Plata, donde justamente las familias donan, donan manutención, incluso ciertas especies que requieren cuidadores de planta. Claro. O sea, que requieren animal handlers. Claro. El término no lo usamos mucho en español. Manejadores, pues, entrenados con la raza. Con la raza. En específico. Y entonces justamente tienen un programa donde justamente como el apoyo gubernamental no da, porque Latinoamérica. Sí. ¿No? O sea, por eso también quiero que no hablemos necesariamente. Digo, hay una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. La tienen, pero no. ¿Ajá? ¿No? Ajá. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. No, oye. Qué padre que llegues a un programa. Se me atoró la llanta en un macho. Exacto. Pero entonces, bueno, creo que aquí lo que tú estás, lo que tú nos planteas, creo que es un gran punto. El asunto donde sí debe haber un reclamo de la sociedad, pero también debe haber una aportación. Claro. ¿No? Claro. O sea, porque como mexicanos creo que hemos demostrado mucho que si pides ayuda, nos ayudamos. Y eso lo hemos demostrado en casi apocalipsis. O sea, en el territorio de México y de todo tipo. Entonces, ¿por qué no? O sea, esa es mi pregunta tan sencillo y lo pueden hacer ahora. ¿Por qué no es un asunto como de conciencia y humildad de decir, necesito ayuda? Si el presupuesto no da, busquemos apoyo a la sociedad civil organizada. Porque seguro cuesta la entrada, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor no van muchas personas. Pero créeme que no es necesario que vayan personas para mantenerlo mientras pidas una donación. Para mi punto de opinión. Y tenemos un 5% de las familias más ricas del mundo viviendo aquí en México. Va a acabar pronto.